Y ahora, a gozar, a gozar y a bailar, a bailar. ¿Dónde está la compañía folclórica? ¡Dos de enero! ¡Chongos bajo! ¿Dónde están mis chonguinas? ¿Dónde están mis chonguinitas? ¿Dónde están las mamacitas chonguinitas? Me dicen por ahí. Están preguntando todos mis guaylaceros. Y claro que sí, agradecí a mis amigos. A mis amigos de acá, César Vallejo. Que ya se tomaron tres camas y ya se van por la cuarta. ¿Sí o no? Ya se viene la cuarta de mi amiga. Ya se acerca. De Yesenia, ¿no? Ya se viene la cama de Yesenia. Y seguimos pasando entonces, maestro. ¡Vamos, maestro! ¡Súper haces del centro del popular Kiko y Kikito! ¡Dios! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y dónde está mi cancita de Víquez, el doctor Oscar Quintet. Oye, qué bonito, así me gusta que zapaten, que bailen, que gocen, porque la vida se ha hecho gozar, se ha hecho para bailar, porque cuando yo me muera, nada me voy a llevar. Mi casa, mi carro, hasta mi marido, con la chiliposa se va a quedar, o será con la champauma, pero con alguien se quedará. Por eso lo voy a gastar y lo voy a dejar, pero bien gastado, para irme con ganas, ¿sí o no? Ay, 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 que continúe la alegría, maestros, con ustedes Orquesta Internacional Superhacer del Centro. Ellos son 100% originales, ¿sí o no? Los muchachitos, ¡ah, vamos maestro! Y arriba, arriba, mis jueguitas, ¡ah, vamos maestro! Y arriba, arriba, mis jueguitas, ¡ah, vamos maestro! Compañía Cuarturónica, por tener un chocobaco, y ahí están mis amigos, de acá, César Vallejo, se van con la cuarta taca. Compañía Cuarturónica, por tener un chocobaco, y ahí están mis amigos, de acá, César Vallejo, se van con la cuarta taca. Compañía Cuarturónica, por tener un chocobaco, y ahí están mis amigos, de acá, César Vallejo, se van con la cuarta taca. Compañía Cuarturónica, por tener un chocobaco, y ahí están mis amigos, de acá, César Vallejo, se van con la cuarta taca. Compañía Cuarturónica, por tener un chocobaco, y ahí están mis amigos, de acá, César Vallejo, se van con la cuarta taca. ¡Eso sí! Así gozamos, así bailamos, y saludando siempre a todas las instituciones de Guaylas, que hoy se encuentran presentes, tomándose la aguita, o sea, la cervecita, ¿no? Comiendo su rica pollada, y después de jugarse su partidazo. ¡Ay, ay, ay, qué bonito! Así me gusta. ¡Hola! ¡Y arriba, arriba, con la chita! ¡Ven, ven, ven! ¡Muy hoy 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 hoy! ¡잖아, sí! ¡Eso, entonces! ¡Gracias!